Preocupado precisamente para construir este centro, en el marco de la ley de presupuestos del pasado año consignamos un millón de euros. Y también preocupado este año para construir ese consultorio local, consignamos nuevamente una cantidad. Y ahora habría que preguntarse, Presidente, es una de las cosas que habitualmente planteo a las instituciones públicas en general, que hay que reforzar los medios humanos para responder con eficiencia. Es verdad que aquí ha habido también la propuesta de un suelo que no reunía todas las condiciones. Ayer hablé con el alcalde de San Sebastián y le pregunté a Asad, ¿ya tienes conocimiento que el suelo no reúne condiciones? Y me dijo, Presidente, no. Entonces, creo que lo que procede independientemente de tantas cosas, señora consejera, es que un equipo de técnicos, uno o dos, yo les acompaño, no hay ningún problema, el alcalde también estaría dispuesto, que vayan a La Gomera, que vean los suelos disponibles por el Ayuntamiento de San Sebastián, porque es verdad, tengo que felicitarla porque ha hecho un plan funcional muy importante. Y lo que el Ayuntamiento preveía como suelo suficientemente dimensionado es insuficiente, porque se requieren del orden de mil metros cuadrados aproximadamente para hacer un consultorio con un plan funcional que atienda a tres mil personas desde el parador de turismo que usted conoce, de La Gomera hasta La Gallarda 2, viven del orden de tres mil personas que demandan esta realidad. Y a mí, sinceramente, me gustaría, igual que a usted, verlo construido antes de finalizar este ejercicio presupuestario. Pero para eso tenemos que ponernos todos a una. Y yo estoy dispuesto de ponerme a la disposición, del mismo modo que el alcalde, para recibir los técnicos, visitar los lugares y ponerle a disposición el suelo necesario. Así que le agradezco cualquier gestión. Yo sé que la Administración funciona con cierta lentitud, pero vamos a predisponernos y a resolver un problema que seguro aliviará la situación del hospital Nuestra Señora de Guadalupe porque atiende a los vecinos en ese lugar. Muchas gracias.